Salían escondidas bajo mantas y cubriéndose el rostro, algunas de ellas menores de edad. Todas, jóvenes que ejercían la prostitución. Tras ellas también eran detenidos los supuestos clientes de estos locales clandestinos, los que trabajaban. Bajo la fachada de cantinas y bares, se descubrieron varios prostíbulos clandestinos en Villa El Salvador. Hasta allí llegó la policía junto a miembros de Serenazgo. Algunos locales que al parecer estaban cerrados, en realidad por dentro estaba lleno de clientes. Luego de que los propietarios de estos centros clandestinos se negaran a abrir la puerta, la policía se vio forzada a subir a los techos y junto a miembros de Serenazgo, irrumpieron en los establecimientos, sacando a las jóvenes y desalojando el local, donde también se encontraron colchones. Al menos una veintena de jóvenes fueron detenidas en los diferentes locales intervenidos, además de una decena de personas indocumentadas, todas llevadas a la comisaría del distrito. Operativo a los casos de prostíbulos y las prostitutas nos hemos encontrado 23 prostitutas y así también en minoridad también dos y en diferentes lugares que estamos haciendo operativo y estamos poniendo fuerza de autoridad. Estamos participando con 55 serenos, conjuntamente con Policía Nacional y Escuadrón Verde de Lima que viene. El operativo se realizó en varias zonas del sector 2 y 6 de Villa El Salvador. El alcalde señaló que se procedería a cerrar estos locales definitivamente, además de anunciar que este tipo de operativos continuarán.